El Consejo de Estado ordenó a las Defensorías del Pueblo trabajar por el restablecimiento de los derechos de los niños y los jóvenes en el caso del maltrato infantil. Este fallo restablece el orden sobre la entidad a la que le corresponde esta labor que antes era realizada por las comisarías de familia. En Bogotá, por ejemplo, en lo que va corrido este 2015, se han atendido 87 mil casos. David Benítez. La Comisaría de la Guzmán Bueno, doctora, ¿qué significa este fallo por parte del Consejo de Estado? Este fallo tiene una vital trascendencia en la competencia que atribuye a las autoridades que restablecen derechos de niños, niñas y adolescentes por cuanto establece la obligatoriedad al defensor de familia de atender y restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando la vulneración de estos derechos se da como consecuencia del descuido, el abandono y la negligencia y a las comisarías de familia cuando dicha vulneración acontece en el contexto de la violencia intrafamiliar. Doctora, hasta el momento, hasta la fecha, las comisarías de familia del distrito, ¿cuántos casos han atendido? Doctora, aproximadamente lo que va corrido de este año, hemos atendido unos 87 mil asuntos relacionados no solamente con vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también con todo lo relacionado con violencia intrafamiliar. Y frente a todas estas problemáticas de los menores, ¿cómo se ha desenvolvido? ¿Cuál ha sido el trabajo del distrito? La Secretaría Distrital de Integración Social ha fortalecido las comisarías de familia, ha creado mayor número de comisarías de familia y las ha dotado con equipos interdisciplinarios conformados por profesionales expertos en psicología, trabajo social, abogados y de igual manera nos ha capacitado a todos y todas las comisarías de familia del país para poder cumplir nuestra función adecuadamente. Doctora Guzmán, a usted muchísimas gracias por estar en este momento con Noticias Capital. Pues, Omaira, nosotros nos encontramos en el oriente de la capital de la República. Esta es toda la información que se origina en este punto de la ciudad. Soy David Benítez para Noticias Capital.